Es el momento de compartir belleza y glamour en Simplemente Corrientes. Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, en esta oportunidad queremos recomendarle el nuevo look que Revlon tiene para proponerlas. ¿En qué consiste el nuevo look? ¿Qué zonas del rostro vamos a destacar? Bueno, este look está compuesto de una sombra de colores bien intensos, pensado para una mujer sofisticada y glamourosa. Una mujer muy femenina, con colores bien vibrantes, colores intensos para una noche, por ejemplo. ¿Qué tipo de colores, Mercedes? Esta sombra está compuesta de colores violetas, colores celestes, colores muy audaces. También está compuesta por brillos de labios, bálsamos y también esmaltes para uñas. ¿Algo más que quieras agregar sobre este look? Sí, por supuesto, tienen que pasar a conocerlo. Este look está inspirado, sobre todo en las uñas, en la nueva colección Otoño-Invierno. ¿Estás vos para asesorar acerca de tu marca? Sí, por supuesto, así que los esperamos. ¿Algo más para agregar a manera de cierre? Sí, que tienen que venir a conocer las nuevas colecciones que están llegando para las propuestas del Día del Padre. Están llegando todos los cofres, ofertas y promociones para esta ocasión también. ¡Suscríbete al canal!